Un saludo muy especial para todos, para Fundación Valle del Hilo Hospital Universitario y su alianza profunda por la vida con la Universidad Isesi. Es un privilegio poder extender a toda la comunidad académica una cordial invitación para asistir a la decimosexta versión de nuestro ya conocido congreso cardiolíneo. Se trata de uno de los más importantes eventos académicos institucionales y un referente nacional e internacional en el ámbito de la cardiología. En esta ocasión y como ya es costumbre, tendremos conferencistas nacionales e internacionales de talla mundial para nosotros compartir la experiencia y el conocimiento de vanguardia en un área tan especializada de impacto académico resulta una excelente oportunidad en nuestra misión de formación profesional. Nuestro permanente empeño en educar al más alto nivel requiere de iniciativas que como Cardiolili aporta de manera relevante al crecimiento formativo, personal y disciplinar de estudiantes a todo nivel. Los invito de nuevo a ser parte de nuestra nueva versión de Cardiolili, la cual promete ser, como en otras ocasiones, de altísimo valor académico y de gran impacto global. Saludos a todos y sean bienvenidos a la decimosexta versión de Cardiolili. Muy buenos días a todos desde la dirección médica de la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario. Les damos la más cordial bienvenida a esta, la decimosexta versión del Congreso Internacional de Cardiología. Para nosotros, como institución educativa, es de suma importancia transmitir a los profesionales de la salud los conocimientos que desde nuestros profesionales, profesionales del ámbito nacional y el ámbito internacional pueden transmitirnos a todos nosotros. Esta es una oportunidad más que brinda el servicio de Cardiología de la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario en el proceso de formación de los profesionales de la salud. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida y la apertura a este evento. Muchísimas gracias por su participación. El mundo de hoy nos ha enseñado El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia y salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, los hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia y la atención. La docencia. La investigación e innovación. Y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, aposamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación, en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean, día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores. La telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud. Al servicio de la comunidad. Fundación Valle del Lili. Fundación Valle del Lili. Mon gouvernement. Fundación Valle del Lili. Fundación Valle del Lili. Pe ay. ConChem. Covin. Only��amos. Medió. Buscimos. Gracias. Sebastián nació el 3 de septiembre de 2012 en la Fundación Valle de Lili, pues yo esperaba un niño sano, se suponía que iba a ser uno de los días más felices porque lo esperábamos con ansias. Desde que nació, pues noté algo extraño, cuando llega un médico acompañado de muchos más médicos y una gran máquina, empieza a examinar a Sebastián y me dice que el caso es muy grave. Sebastián nació con una cardiopatía congénita compleja y desde que nació estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de nuestra institución, donde requirió varias intervenciones quirúrgicas para poder mantener su vida. Si bien todas las enfermedades son difíciles, el corazón impone un reto muy grande tanto para la familia como para el cuerpo médico, como para todos los que tienen que ver con el desarrollo y la evolución del niño. Ya me dicen que tienen que hacer otras cirugías. Vienen más complicaciones porque eso no solamente como el corazón, sino que entonces ya apareció una bacteria, se le paralizaron las cuerdas vocales, tuvo una aplicatura de diafragma. La Fundación Valle Lely cuenta con un equipo excepcional, tanto en el grupo quirúrgico, de cardiología pediátrica y de UCI cardiovascular y anestesia, con todos los equipos y todos los elementos necesarios para permitir desde la vida neonatal dar apoyo en el manejo quirúrgico de estas cardiopatías. Donde estamos no solamente los cardiólogos, están los cirujanos cardiovasculares, neumología, cirugía pediátrica, gastroenterología, nutrición y los servicios de apoyo diagnóstico como son cateterismo cardíaco y rayos X e imágenes. La Fundación Valle Lely tiene un equipo médico excelente, es un grupo muy amplio. Yo pienso que allá encontrás todo, como que la meta siempre es la misma, que Sebastián cada vez esté mejor. Sebastián ha crecido en medio de las dificultades, se ha desarrollado, ha sido un niño bastante feliz y esperamos en el futuro poder seguir manteniendo la buena calidad de vida, Sebastián, gracias al soporte de toda la institución. Gracias a la Fundación Valle Lely por siempre tener sus puertas abiertas, por siempre buscar los mejores métodos, nuevos tratamientos para los niños y especialmente para los niños enfermos del corazón. Estaba yo en mi trabajo y me empezó un dolor, caminaba una cuadra y me ahogaba, tenía que descansar, no tenía pues idea de que podía hacer el corazón, una enfermedad del corazón. Cuando me dieron el diagnóstico pues de la insuficiencia cardíaca, duré un mes que no pude trabajar. John llega remitido a la Fundación Valle Lely básicamente por una enfermedad a nivel de las válvulas cardíacas que conlleva a que su corazón crónicamente presente un deterioro progresivo a pesar del manejo farmacológico y el uso de diferentes dispositivos para el manejo de falla cardíaca. Vimos una enfermedad que a pesar del correcto manejo no había respondido como un oficiera y el curso de la misma iba a ser progresivo hasta mayor deterioro e inclusive la muerte. Y es ahí cuando el grupo de falla cardíaca, que es un grupo de médicos y especialistas en trabajo multidisciplinario, consideramos la opción de trasplante cardíaco. ¿Qué es la gran mayoría de los pacientes sometidos a trasplante cardíaco? Con poca contractibilidad, son pacientes candidatos para trasplante de corazón. Ya empezamos después cada mes a aplicarme un medicamento que llaman leosimendal. Al año ya estaba cada ocho días prácticamente tenía que venir a colocarme el medicamento. Me tocó volver por urgencias y ya me tuve que quedar aquí en la clínica esperando a que saliera un donante para mí. Ingresa como urgencia cero y después de más o menos 90 días se logra llevar a trasplante cardíaco en forma exitosa realizado en febrero de este año. Mi calidad de vida ahorita es mucho mejor porque puedo ya volver a retomar los ejercicios, ya puedo dormir bien, puedo tomar líquidos normal. No tengo náuseas, que era uno de los síntomas que tenía con el corazón anterior. Para que un programa de trasplante cardíaco pueda tener el éxito que ustedes ven con John, se requiere un apoyo importantísimo y es de las familias de los pacientes que donan órganos. Cada familiar que acepta que en su dolor se convierta en la vida de varias personas, cada donante puede servir para salvar cinco o seis vidas. Gracias. Cordial saludo. Hoy damos inicio a la segunda semana de actividades académicas de Cardiolili 2023 en esta edición número 16. Y en este programa académico hemos dejado para el día de hoy, primero de noviembre, la conferencia magistral. Hemos tenido la oportunidad en eventos previos de contar con la participación de expertos internacionales y este año no queríamos ser ajenos a esta realidad. Teniendo en cuenta la situación actual de la enfermedad cardiovascular a nivel mundial y el impacto que han tenido los nuevos avances en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y el manejo de la misma, estudios clínicos que se han posicionado como relevantes en el marco de la cardiología, tuvimos la fortuna, el honor y la gran favorabilidad de contar con la participación ahora del doctor Paul Ritker para que dicte esta conferencia magistral. El doctor Paul Ritker, la idea es un breve resumen antes de empezar con esta conferencia. El doctor Paul Ritker es catedrático de medicina en Harvard Medical School y es el director del Centro de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Brigham and Women's Hospital de Austin, Massachusetts. A lo largo de 30 años, el doctor Paul Ritker y los colaboradores aportaron la primera prueba de principio de la hipótesis de inflamación de la aterotrombosis en seres humanos. El doctor Ritker y su grupo aportaron la primera demostración de que el tratamiento con estatinas es a la vez hipolipemiante e antiinflamatorio. Trabajaron también en la primera prueba diagnóstica de inflamación vascular aprobada por la FDA, proteína C ultrasensible. Como ustedes ven, el trabajo en esta área de enfermedad cardiovascular, de inflamación, de aterotrombosis, lleva tiempo. Lleva tiempo y ha permitido que él se posicione como un referente a nivel mundial. No contento con esto, es a la vez el que trabajó con su grupo en el primer tratamiento antiinflamatorio de eficacia aprobado en la enfermedad cardiovascular, canakinumab. E introdujo en la práctica clínica un concepto muy importante en lo que es enfermedad cardiovascular y aterotrombosis. El concepto de riesgo residual inflamatorio. En múltiples ocasiones, el trabajo del doctor Ritker ha modificado las directrices clínicas para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad aterosclerótica, que es la causa más frecuente en todo el mundo, inclusive en Latinoamérica. Como consecuencia de este trabajo, no debemos olvidar que casi todas las grandes empresas farmacéuticas a nivel mundial están trabajando en el desarrollo de nuevos medicamentos antiinflamatorios dirigidos a modificar el curso de las enfermedades cardiovasculares, desde la aterosclerosis clínica o subclínica hasta la enfermedad coronaria y la falla cardíaca. El trabajo del doctor Ritker junto con su grupo de trabajo de laboratorio básico y translacional ha contribuido a llevar a la práctica clínica la primera nueva diana contra la aterotrombosis en más de 40 años y eso no está relacionado ni con colesterol, ni con presión arterial, ni con la coagulación e inflamación. Además, el doctor Paul Ritker ha trabajado en múltiples ensayos clínicos y ha dirigido a algunos de estos, tan importantes como el Prevent, el Júpiter, el Spire 1 y 2, el Cantos, Prominent y Zeus. Continuamente recibe grants de apoyo y de financiación del NIH y ha sido galardonado con múltiples títulos honoríficos y premios internacionales. El doctor Ritker es además un científico distinguido de la American Heart Association y es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Finalmente, yo no podía dejar pasar por alto la relevancia que tiene a nivel de publicaciones. Tiene un índice H para el año pasado de 261 y adicional a eso, tiene más de 300.000 citas acumuladas. Se encuentra como uno de los 15 investigadores biomédicos más citados en cualquier parte del mundo. No creo que me debo extender más y creo que más que seguir destacando los méritos del doctor Ritker es nuevamente agradecerle la colaboración que ha tenido para participar en este evento académico, permitir que le pongamos un escalón más en cuanto al nivel académico y permitir que ustedes puedan disfrutar y compartir esta conferencia que él nos tiene dirigida para nosotros. Empezamos con la conferencia y una vez terminemos esta conferencia tendremos un breve espacio de preguntas que podemos compartir con él. Bienvenidos. Es un absoluto placer para mí estar con ustedes en el Congreso Internacional Cardiovascular Cardiolili 2023 en Cali. Ojalá pudiera estar allá con ustedes en persona. Mi nombre es Paul Ritker. Tengo los honores de servir en la Escuela de Medicina Eugene Brown Walker. Tengo muchos buenos amigos en Colombia y también en Sudamérica y América Central. Así que gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Voy a estar hablando acerca de un tema muy importante para todos nosotros, un gran cambio que está ocurriendo en el mundo. La terapia antiinflamatoria mundial para la enfermedad ateroscrótica como complemento de la terapia con estatinas. Ha llegado el momento. Tengo una variedad de conflictos relacionados con esta discusión que les voy a mostrar aquí. Quiero comenzar con un evento muy reciente que ocurrió en los Estados Unidos. Lo dos coxin o loco en una dosis de 0.5 miligramos acaba de ser aprobado hace dos meses como el primer medicamento antiinflamatorio aprobado. Explícitamente por la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Este es un evento histórico en mi campo. La indicación es bastante notable. Así que lo dos coxin está indicado para reducir el riesgo de infarto de cardio, accidente cerebrovascular, revascularización coronaria y muerte cardiovascular en adultos con múltiples factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. En realidad, la indicación de los Estados Unidos. Esto, de hecho, es la misma indicación en los Estados Unidos como la terapia, al igual que la terapia de estatina, que es algo importante. Así que esta discusión es cómo podemos llegar allí y qué podemos hacer por nuestros pacientes. Voy a comenzar con un concepto que está bien conocido por todos ustedes. Esta idea del riesgo inflamatorio residual. Estuvimos esta editorial o esto en el 2016 cuando creamos este término de riesgo inflamatorio residual para expresar lo que era diferente sobre el tema. Entonces, es el riesgo del colesterol, del riesgo de colesterol residual. Así que porque clínica está llena de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares conocidas, la mayoría tienen niveles elevados de colesterol LDL y la mayoría tienen niveles elevados de biomarcador inflamatorio. Así que recibimos terapia de estatinas, estado de alta intensidad. Y por muchos años hemos hablado sobre el riesgo del colesterol residual. En la izquierda, ponemos aquí, paciente de pacientes que están en una estatina 20 elevada. Queremos bajarla más adelante con el medicamento Cepuloray. Y hoy vamos, hoy quiero hablar acerca del riesgo inflamatorio residual. El paciente de la derecha, colesterol LDL está bien controlado, pero la proteína C reactiva permanece bastante elevada. En el 2016 no tuvimos una respuesta a esta pregunta, pero hoy sabemos que menor es mejor, tanto para la reducción del LDL como para la inhibición de la inflamación. Así que el desafío de hoy es cuál es la importancia, la importancia para la enfermedad cardiovascular. Y tenemos dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de la inflamación y el colesterol? ¿Cómo la determinación del riesgo cardiovascular después de que se le da al paciente? Y cuando se trabaja con la antiinflamatoria, después de que se le da a un paciente la estatina. Así que nosotros recientemente abordamos esto en un documento que se publicó hace algunos meses, que se vio en unos pruebas principales. Trata, tratando de traer los datos, de reunirlos y mirar. Entre 31,245 ensayos clínicos. Bueno, es importante. Lo primero que ustedes pueden ver es la alta sensibilidad, que es altamente reproducible a lo largo de tres mayores pruebas, mayores contemporáneas. Y abajo podemos ver el colesterol. Y así que primero, la alta sensibilidad. Tenemos muy buenos datos en el riesgo inflamatorio. Nosotros vimos, sin embargo, que en la prueba prominente, en la prueba reducida y en el trial, aquí podemos ver a la derecha, que la alta sensibilidad CRP en negro era más, un predictor más poderoso de eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular, que lo fuera el colesterol LDL. Eso no significa que el LDL sea importante. Eso quiere decir que, que significa que una vez que el paciente, el desafío, la inflamación, esto es parte de este proceso. Así que fuimos un paso más allá y dividimos a los pacientes de acuerdo con un nivel de PCR, H, este CRP, encima de, por debajo de 2 miligramos por litro y el colesterol LDL, el externo derecho. Aquí ustedes pueden ver que el riesgo es más alto. Si el CRP está elevado, el LDL está elevado. Y en el extremo izquierdo, vemos que el riesgo es más bajo, en CRP, en LDL. Pero en medio hay un enorme desafío para nosotros, porque el riesgo era en realidad muy alto. Cuando el CRP es más alto de 2 miligramos por litro y el LDL es bajo. Pero el riesgo no era tan alto cuando el LDL era alto y cuando el CRP es bajo. Entonces, eso nos dice que tenemos que enfocarnos en abordar la inflamación, al menos tanto como lo hacemos actualmente con el colesterol. Y finalmente, estos son los beneficios anticipados en posibles ensayos de control aleatorizados, que analizan los medicamentos que comúnmente usamos para reducir el riesgo después de la terapia. Están en una reducción de riesgo del 6% en los inhibidores, ese, el nuevo 15%. Y ustedes pueden ver aquí al lado derecho, los ensayos de reducción de la inflamación, un ensayo de Cantos en la reducción de riesgo del 17%. Tenemos dos ensayos, uno de 23 y otro de 32% en la reducción. Pero los ensayos trajeron una gran magnitud de reducción del riesgo. La pregunta es, ¿ha llegado el momento para empezar a pensar en la terapia antiinflamatoria? Así que les voy a dar una pequeña historia en el campo. Ustedes pueden ver aquí fotografías de Russell Rawls, quien ya ha muerto, y mis colegas Geron Huntsman y Pierre Levy. Ellos han escrito tres artículos de revisión en medicina por un periodo de 20 años. Los que están aquí hablando en la comunidad, y yo creo que ustedes saben bien, en la comunidad de la biología vascular, que es ampliamente la discusión que tenemos aquí. Vamos a tener una conversación clínica acerca de cómo aplicar esto. Así que aquí el grupo en Boston ha estado muy preocupado durante mucho tiempo. La terapia dirigida contra las situaciones es reducir los ventrículos cardiovascular psicológico a la vida. El paciente con artículos reumatoides, aquí comparte una gran magnitud, pero el paciente con artritis estémica grave. Y, sin embargo, aún no sabemos cómo atacar esta inflamación para reducir el riesgo. En la parte derecha de la diapositiva, tenemos un NLRP3, donde se activan la cocina. Cuando ustedes miran 18 y mira aquí un betaactivo, hay propiedades antiinflamatorias directas en el endotelio vascular. Ambos regulan la producción hepática de proteínas de reactiva, nueva PCPR de alta sensibilidad, que no se hubiera marcado el riesgo. Lo abordaremos. Así que para ver la alta sensibilidad, CRP test, que es un marcador de reducir el riesgo inflamatorio. Y en las terapias nosotros tenemos que abordar esto. Y probablemente deberíamos estar pensando usar esto en la práctica clínica. Así que algo más de historia de mi grupo de investigación. Esto comienza a mediados de los noventas. En el año 97, en 1997, publicamos esto en el New England Journal. El documento que muestra por primera vez que la información. Es con muchos años de riesgos cardiovasculares. Esto fue muy importante. Esto nos dice que la inflamación no es resultado de la isquemia. Esto es un factor causal de riesgo, como la alta presión sanguínea o niveles altos de colesterol. Y en este estudio inicial que se hizo aleatoriamente con aspirina, nosotros vemos aquí los efectos de la modificación. Así que esta es una observación. Y a nuestro trabajo por los siguientes 30 años. Eso publicó en los documentos, hablando de los conceptos, los grados, predice los, como el LDL, colesterol LDL, se ven aquí a la derecha. Y en la izquierda, una variedad de, trabajos inflamatorios, pero realmente, al igual que si nosotros miramos en la parte 6, vamos a regresar una vez más a mirar. Y aquí tenemos todo esto que nos enseña mucho acerca de esta enfermedad. Nosotros nos mostramos a finales de las décadas de los 90, la terapia con estatinas, es un medicamento fundamental para tratar y reducir el riesgo cardiovascular. No solo es la reducción de lípidos, sino también antiinflamatorios. Y estos datos aquí bien conocidos, después de cuándo se da la estatina, esto también, reducimos la proteína C reactiva, y el mayor beneficio, esta estatina, que es el dividido, si no solo tiene una salud de la vacina, o también una proteína elevada. Sí. Y en el año 99, la prueba clínica de CPR de alta sensibilidad fue lanzada para su uso. Es muy interesante para mí, que hoy en día seguimos usando los niveles de menos de 1, de 1 a 3, en un grado de 3 miligramos por litro, para definir un promedio más bajo y alto. Definimos el riesgo inflamatorio residual, como un paciente que está tomando una estatina, tiene HSCRP mayor de 2 miligramos por litro, y esto es en la base que mucho trabajo del que se ha hecho avanzando. Muchos de ustedes recordarán que al principio, también mostrábamos en la prueba, el ensayo de prueba, mi colega Aron Bajola, nos confirmaron que cuando los pacientes son tratados con terapias, lo hacen mejor cuando el LDL está más bajo y el CRP está más bajo. No solamente cuando el CRP está más bajo. Y esta es la idea de tratar de lograr bajos niveles de inflamación, al igual que bajos niveles del colesterol LDL. Y finalmente, en el año 2008, publicamos los resultados de nuestro ensayo Júpiter. Tuvimos una gran representación de Sudamérica y América Central en el ensayo. Estoy seguro de que hay algunos investigadores de Júpiter en la audiencia. Quiero agradecerles nuevamente. Este ensayo clínico no fue una prueba fundamental de la hipótesis de inflamación sobre esta esclerosis. Usamos. Sin embargo, el diseño del ensayo clínico para pacientes que nunca recibieron estatina, porque era prevención primaria y los niveles de colesterol LDL ya estaban bajos. Son tan bajos que no recibían estatina, pero los niveles de proteínas reactivas se elevaron por encima de 2 y tuvimos notables beneficios. De una reducción de 44%, una reducción de 50% en rebosculizabilización. Y este fue el primer ensayo de prevención, que mostró un 20% de la causa de mortalidad. Y cuando miramos en el lado derecho, tenemos un factor de riesgo con un factor de riesgo de 2. Tiene amplios beneficios. Así que regresando al año 2008, empezamos a mirar esta prueba con un número de pacientes. Y una vez más, los pacientes alrededor del mundo tuvimos una gran participación de América Central y América del Sur. Empezamos un ensayo que abordó la terapia antiinflamatoria. Utilizamos aquí el canquimumab monoclonal. El monoclonal que miramos monocidato sin hacer nada más. Nos dio como 10,000 pacientes de 39 países. Frente al placebo. Nosotros podemos ver aquí en la parte de abajo de la izquierda. Nosotros podemos ver aquí. Y si nosotros miramos Intel Look and Face, podemos ver aquí no cambio en LDL, no cambio en ACL, no cambio en la presión sanguínea, no. Y aún tenemos los mismos 50, 17% de reducción. Aquí podemos ver esto. Pero que esto fue en la ausencia de LDR en LDL. Simplemente al atacar el camino cármico central. Así que es una prueba principal de que nosotros podemos abordar la inflamación para bajar el riesgo cardiovascular. Sin embargo, el clima no está disponible para el uso en la perspectiva de cardiología. Es un medicamento costoso y por razones oncológicas en segunda medida. Pero ahora el conocimiento que tenemos es que si nosotros queremos abordar la inflamación y iniciar los pacientes, podemos hablar de otros dos medicamentos. El primero es Lodos-Coltesin y el segundo va a ser Lodos-Coltesin con la adición de Lodos-Coltesin. Lodos-Coltesin es una medicina interesante. Es muy de bajo costo. Es un inhibidor y tiene impacto en este camino. Ahora, aquellos que, si bien, Lodos-Coltesin tiene un número de efectos. Ambos en, como inhibidor de la activación. Es un medicamento que tiene profundos efectos de una manera muy positiva. Y yo soy yo que puede interferir con la estructura de inflamación. Puede, eh, cortar en esta manera. Como un cardiólogo general, antes de que vengan los nuevos datos, yo he venido usando Coltesin para tratar, pero eso son más altas. Estamos hablando de Lodos-Coltesin de 0.5 miligramos una vez al día. No, 45 veces, para reducir así bien. Los datos que vienen de, eh, posible ensayo de control. El primero que tenemos aquí, que es llamado Lodos-Coltesin, el ensayo, es de 5,512 pacientes que tuvieron, o, eh, pacientes de alto riesgo todos estaban en la terapia y estaban con esta línea de alta intensidad. Y en la línea base que tenemos aquí, que el criterio, que eran más o menos entre 3 y 4 miligramos por litro. Y ellos tuvieron también un, ah, gran, eh, reducción del 31%. Y nosotros estamos muy contentos de tener estas, eh, reducciones de alto riesgo, un porciento de reducción en la terapia del CampoScent. Y es algo muy importante y es un beneficio, un gran beneficio. Y también, eh, no se conocen, eh, los efectos secundarios, eh, neumonía, los efectos gastrointestinales, los grupos, eh, no hay evidencia de miotoxicidad. Ni conocerse la terapia y algo que sea, eh, en Cout. Es un medicamento efectivo para Cout. También fue muy interesante y es un análisis principal en el ensayo que dice que en cualquier momento en el proceso de la enfermedad, un año, dos años, tres años o cuatro años después de la cualificación del paciente está mejor que este medicamento. Es muy similar a la terapia de estatina y también se añade a la terapia de estatina. Así que yo pienso que muchos pacientes deberían ser considerados para el tratamiento con Lodos-Coltescent. Y nosotros tenemos un otro segundo ensayo, el estudio Colcate Studies for Result Target, que lo hizo, que se llama Colcate. Colcate es para los pacientes que están en una fase estable, que pasan, un caordio tiene 50, 15 a 30 días. Esto no es un estudio de isquemia aguda, es una reducción del 23% en el riesgo y una vez el 99% en la terapia de estatina. Pero hay un pequeño incremento en la neumonía, eso no es sorprendente, pero las tasas son muy bajas, 0.9%, 0.4%, pero es que es significativo. Ahora en el análisis que tenemos que demuestra 25% de reducción, en este caso un 3.4% en muerte de puestos y un 65%, 33% de reducción. Nosotros la pedimos con la desvascularización. Esto es un beneficio muy grande, es un beneficio muy grande comparado con los tratamientos de presentes. Aquí hay una controversia con estos datos porque no ha habido ningún efecto en la causa de mortalidad, pero eso no es algo sorprendente. La mayoría de lo que tenemos hoy están caminados con el riesgo de mortalidad cardiovascular, pero una vez más en análisis reciente no es causa de un efecto específico que se haya mostrado aún. Y recuerden los pacientes con tratamientos de fiebre que tienen por 20, 30 años, no tienen problemas a largo plazo. Así que si ustedes están pensando en utilizar Lodocaldicin, hay dos cosas, dos a tres cosas que usted tiene que estar al tanto. Esta droga no es para todo el mundo. Yo no prescribiría Lodocaldicin para pacientes con afección severa, hepática o de los riñones. Los riñones, problema, sería un problema para el hígado, los riñones y debe estar al tanto de discutir, descontinuar los dos codos sin por una semana o más o menos. Si ha venido un citrié Ford para los inhibidores y las prácticas inusuales de los medicamentos. Y eso es básicamente, pero es saber que comenzar estos medicamentos o si algún médico va a iniciarlo, los pacientes podrían descontinuarlo en una semana o dos. Si ven los inconvenientes. Usted tiene en Sudamérica en la dosis de 0.5 miligramos que la dosificación apropiada. Tenemos la verdad de 0.6. Creo que en los Estados Unidos estamos teniendo una dosis de 0.5 miligramos que podemos utilizar acá. Lo que es bueno es que todos los lineamientos en América y en Europa y entró en los lineamientos de europeos en el 2021 y en los lineamientos de Centroamérica y Suramérica. Y entró en el ACCHA y los lineamientos aquí en Norteamérica. Así que nosotros tenemos claridad ahora de que sí, por primera vez la terapia antiinflamatoria está disponible y es altamente efectiva. Ahora yo quiero cambiar a una discusión acerca de Interleukin-6, la inhibición de Interleukin-6. Porque sí, usted puede tener caos en el día de hoy, pero recuerden cuando se da caos en para sus pacientes. Pero yo me voy a embarcar en algunos ensayos clínicos que es un mediador que es responsable. Recuerden que en el ensayo de Cantos nosotros estamos teniendo que anotiminar en un inhibidor de datos. Uno de los efectos de tener un inhibidor 1 meta cuando nosotros miramos Interleukin-6. Y lo que ustedes pueden ver aquí es un análisis preespecificado del ensayo Cantos que muestra en la parte de la derecha, por ejemplo, cuando el paciente recibe el inhibidor IL-1 y se ve una reducción con el inhibidor IL-6, reducción de 36% para eventos cardiovasculares. Pero si otro paciente recibe ese medicamento y no llega a mucho mejor que una reducción media, entonces hay que... Entonces, lo que podemos hacer es abordar IL-6 potencialmente, directamente. Entonces, ¿cuáles son los datos que soportan esto? En la parte de la izquierda nosotros vemos hace 23 años que discute que el IL-6 es un factor de riesgo alto para enfermedad cardiovascular. Y en la parte derecha ven un meta-análisis aquí de todos los estudios epidemiológicos subsecuentes. Es un predictor de asuntos cardiovasculares. Entonces, podemos ver aquí los datos animales. El modelo animal nos dice que nosotros tenemos medicamentos que típicamente se utilizan para tratar artritis o enfermedad vascular inflamatoria. Y cuando nosotros miramos, simplemente aquí, podemos ver en la parte de la derecha, un modelo de ratón. Cuando nosotros tenemos un inhibidor IL-6, nosotros tenemos menos evidencia de artroesclerosis. Así que mis colegas y yo trabajando con un medicamento que se llama Siltopvecimab. Es un monoclonal, inhibidor monoclonal. Y este medicamento fue desarrollado específicamente para ser probado con arteriosclerosis. Y en la última parte del 2021 tenemos datos que nos muestran que este medicamento, el IL-6, tiene de 85 a 90% reducción en alta sensibilidad de CRP. Eso es muy importante porque en tantos nosotros solamente lo redujimos de un 45%. Entonces, nosotros estamos hablando que nosotros tenemos una mayor reducción en HRCAP y tal vez en evolución en eventos cardiovasculares, en inflamación. Lo que ustedes pueden ver en la parte de la derecha es un cuadro de fuente Waterfall que puede, acá que muestra cómo empieza a bajar en el paciente. Cuando damos una terapia activa de 0.5 miligramos en rojo, miligramos en verde, casi todos responden con una reducción de 85 a 90% de CRP. Entonces, es una dirección más clara para llegar ahí. Y yo estoy muy complacido de comentarles que en los datos que ya están y los datos que están saliendo, Novar Norvés y Copyhagen, tenemos 3 ensayos globales que incluyen muchos sitios a lo largo de América del Sur y América Central que están haciendo la pregunta cuando nosotros tiramos la inhibición. Seis que si esto mejora los resultados cardiovasculares y en estos ensayos que están llevándose a cabo. El primero es llamado CEUS. CEUS es para pacientes con inflamación, con historia de enfermedad artoesclerótica. Enfermedad crónica de los riñones y riesgo inflamatorio residual. Tenemos aquí 65% involucrados. En el segundo tenemos aquí pacientes, como usted no quiere tener a los pacientes que tienen una disfunción renal o un problema hepático. Y tenemos un estudio que en el que el riesgo residual es muy alto y podemos abordarlo con el CEUS. Tenemos un 65% globalmente. Si usted es un investigador, tenga a sus pacientes para diciembre o enero de este año. El segundo ensayo se llama HERMES. Y este aborda, ya sea sí o no, tenemos aquí falla cardíaca con una fracción de eyección preservada. Tenemos aquí una fracción que tenga algunas pocas opciones de terapia y es algo interesante como mediador en reclamación, mediador en la falla cardíaca. Y finalmente el tercero es llamado Artemis. Y esto es entre pacientes con un infarto del miocardio agudo y una isquemia coronaria aguda. Tenemos aquí, que es interesante, los pacientes, que si tienen pacientes que quieran participar, siéntanse libres de enviarme un correo electrónico y con la información y yo les puedo decir cómo pueden tener participación. Yo quiero entonces ahora abordar, dar un vistazo clínico a estos datos. Cuando ustedes miran esta línea, un grupo de diamantes naranja y otro grupo de diamantes rojos. Los naranjas son la visión tradicional de la reducción del colesterol y una drástica reducción en los productos cardiovasculares. Tenemos aquí generalmente que caen en esa línea, pero los diamantes rojos en la parte de la izquierda son los resultados del cantos, del colcandlos y los ensayos. Y en cada caso estamos viendo unas reducciones sin cambios en el colesterol LDL. Así que la primera lección es el tiempo ha llegado para pensar en inhibir la inflamación. Y la segunda es, esto no es un sustituto de bajar los lípidos, sino que está allí en la parte de arriba de reducción agresiva. Entonces tenemos aquí la segunda parte que es reducir la inflamatoria. Si usted no tiene CRP inflamatorio en sus pacientes, usted debería. Usted va a descubrir que para cada paciente que tenga colesterol residual hay aproximadamente 2 o 3 pacientes que tienen riesgo inflamatorio residual. Eso es importante. Eso nos está diciendo que nosotros como doctores necesitamos medir la inflamación. De la misma manera que medimos el colesterol LDL, de la misma manera que medimos la presión sanguínea. No simplemente podemos imaginar o pensar en qué va a ocurrir. De hecho es las pruebas basadas disponibles por varios años y nos informan que a quién quiere abordar la terapia antiinflamatoria. Así que yo soy un cardiólogo preventivo y yo quiero abordar también que la dieta, el ejercicio, todo ayuda al tema antiinflamatorio. En la parte derecha de esta línea es la pirámide de los alimentos de alimentación de los Estados Unidos. Y tenemos aquí el ejercicio en la parte izquierda, tenemos aquí la parte de los vegetales, las frutas, tenemos el aceite de oliva y en la parte de arriba poca carne roja. Yo sé que en algunas partes de América Central, América no es una recomendación de dieta, pero esta es la forma como llegar ahí desde un punto de vista preventivo. También es importante saber que la famosa pirámide en los ensayos médicos aquí, un ensayo que se hizo en España, la dieta mediterránea aquí, el aceite de oliva, esas ayudan a reducir los eventos y la evolución. Y también aquí, en el año 2019, la dieta del oeste no es reconocida, es reconocida como una amenaza para el organismo. Y quiero recordarles que todas las enfermedades están asociadas con un mayor riesgo cardiovascular. Ese es otro concepto importante, porque la idea que se ha presentado hoy es que la inflamación de cualquier causa es problemática. Para los eventos artes-cleróticos es problemática para el desarrollo de la enfermedad en nuestros pacientes. Así que en pacientes que no tengan una enfermedad autoinmune, nosotros ya sabemos que los niveles elevados de la proteína se reactiva. Entre más alto sea el nivel de CPR, mayor es el nivel de riesgo de infarto del miocardio, la muerte cardiovascular. Pero lo que estos datos de Lancet, que salen del Reino Unido, nos dicen que para muchas enfermedades autoinflamatorias, estas van desde la reumatoide hasta el síndrome de Child or Niño, de la vascularitis, y ayudar a la enfermedad de la esclerosis múltiple, la psoriasis, etc. En cada caso se observa un mayor riesgo de enfermedad psoriasis múltiple. Esto es un concepto muy clave. Nos está diciendo que este proceso proinflamatorio está experimentando como producto tóxico. Y muchas veces nos dice que en cada uno de estos casos, en la población general, podemos esperar que reduzcamos la inflamación. Probablemente podemos mejorar los resultados para nuestros pacientes. Y finalmente, yo quiero ser muy clave. Yo soy un lipidólogo agresivo y soy un cardiólogo preventivo agresivo. Y creo absolutamente en la reducción de lípidos y el LTP en la medida de lo posible. No es una situación cualquiera. La reducción no está en conflicto entre sí. Son simples terapias sinérgicas. Yo creo firmemente que en el futuro, que al combinar esto agresivamente, son terapias sinérgicas, eso se convertirá en el estándar de atención para casi todas nuestras aplicaciones. Siempre y cuando el paciente no tenga enfermedades de infección o enfermedades. Pero esto no es un sustituto. Es un tratamiento sinérgico. Más adelante, en adición de tratar las enfermedades antiinflamatorias, para la arteriosclerosis, evidencia que muestra el riesgo de residuos. Se soporta todos los lineamientos. Fueron la prevención. Porque recuerden, la discreción, la pérdida de peso, el ejercicio. Todo baja los eventos vasculares y la inflamación vascular sistémica. Nosotros también vemos resultados de otros medicamentos. Yo les muestro acá datos de Vempadolic, que aquí vemos en pacientes y tenemos una modesta reducción del 13% en el riesgo. Pero el problema importante, de hecho, podemos ver acá un 20% y una sensibilidad CRP. Y esto está evolucionando como una nueva estrategia para administrar medicamentos que reducen el LDL y el HSCRP. La mayoría de ustedes, historial, antigonista del receptor GRP1, muy consistente, los pacientes se han reducido las tasas de eventos vasculares. Sí, el paciente ha mejorado los resultados cardiovasculares. Sí, el paciente pierde peso. Pero también el nivel de la proteína C reactiva está bajando. Lo que nuevamente creo que tiene sentido en términos de por qué estos medicamentos se ven aplicados. Y finalmente, esta es mi última diapositiva. Para aquellos que están interesados en Lodos, Coltisín, igual que Kyle Nelson y Valentin Foster, que acabo de publicar en hace unas semanas. Veo la que repasa la presentación clínica de los pacientes que estamos interesados en tratar el riesgo inflamatorio residual, al igual que los problemas cardiovasculares residuales. Posición aquí que está la previsión secundaria crónica. Los pacientes con enfermedades son tratados previamente con estatina de alta intensidad, ni del colesterol LDL, ni del CPR de alta sensibilidad. Dependiendo de cuál sea el riesgo elevado, puede elegir tratar el riesgo del colesterol residual, puede elegir tratar el riesgo inflamatorio residual o elegir tratar ambos. Pero el punto aquí es que el tiempo ha llegado de cambiar más allá de la simple reducción de lípidos, sino también seguir adelante e inhibir la inflamación como una nueva forma de reducir el riesgo cardiovascular. Quiero agradecerles de nuevo por el tiempo el día de hoy. Ojalá pudiera estar en Cali con ustedes. Espero poder ver a muchos de ustedes cara a cara en los principales eventos, reuniones norteamericanas. Y espero que podamos viajar en algún momento para verlos en casa. Pero nuevamente quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de hablar con ustedes. Y hoy estaré encantado de responder preguntas y respuestas en la sesión en vivo para seguir esta charla. Gracias. Disfruten el resto de su reunión. Ha sido un gran honor para mí poder hablar con ustedes el día de hoy. Bueno, ahí estamos con audio. Marín, las preguntas. Hola, Dr. Rico, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, Juan. Es muy agradable de que me acompañe con ustedes. Es un honor estar hablando con tu audiencia hoy. La honor, as we mentioned at the very beginning, is for us having you here. It's really astonishing to have you here and learn more about prevention of cardiovascular disease. And at this point, we want to let the people know that we have opened the field for questions. If you have any questions here. First of all, you showed us a big view about cardiovascular prevention or secondary prevention. Is there any role for primary prevention? With inflammation, you mean? Con la inflamación, ¿quiere usted decir? Inflammation, I mean about the role of anti-inflamación and taking these treatments. Yes. So, if you think about it, our JUPITER trial, which we had people in Colombia working with us, the JUPITER trial was a primary prevention trial. It's focused on patients with elevated high-sensitivity CRP who did not have elevated levels of LDL cholesterol. So, in many ways, that was the first anti-inflamatorio clinical trial. It was very successful. We've also learned that screening for high-sensitivity C-reactive protein is very effective at identifying high risk in primary prevention. But, as of today, even though the FDA approval for coltacine included high-risk primary prevention, I'm feeling like maybe we should get comfortable first with high-risk secondary prevention. But, all the biology is the same. The future of statins has changed with those new medicines. I'm sorry, can you repeat that? I'm talking about the relevance of statins. Do you think that with new anti-inflamatory medicines, the big role of statins has changed or is going to change? I hope the audience understands that everything I'm talking about is really on top of statin therapy. I think statin therapy will be here forever as our baseline first pharmacologic intervention in both secondary and primary prevention. What I'm talking about is treatment on top of statin therapy. So, no, I don't want people to discontinue their statins. I think they're highly effective and very safe and very effective. Dr. Juan Camilo Alvarez is asking, low-dose colchicine post myocardial infarction for how long? Well, the trials suggest that you take it for the rest of your life. It's just like being on a statin. And remember, it's safe. Patients with familial Mediterranean fever take low-dose colchicine for 20, 30 years. There's no increased risk of cancer. There's no increased risk of major infection. What we're learning about anti-inflammatory therapy is it's a chronic treatment to slow the progression of atherosclerotic disease, very much like statin therapy. The same way we take lipid lowering for the rest of our lives if we have high risk. I think that will also be the case for anti-inflammatory therapies. Do you think or do you have in mind or are you working in a polypill, including colchicine? That's a very, very good question, Juan. The answer is yes. I think I have spoken with a manufacturer of the low-dose colchicine that's been released in the United States, and I have encouraged them. I think that we have a big polypharmacy problem, too many pills. And I think a secondary prevention pill that had, say, atorvastatin at 40 milligrams, aspirin 125 milligrams, and 0.5 milligrams of colchicine, that would be a very useful drug to have. So, yes, I hope they go in that direction. Excellent. The other point is any new, big, different anti-inflammatory medicines you've been planning in the future, or can we look for different monoclonal or different type of medicines for the future? Well, I talked a bit about the ongoing trials of the interleukin-6 monoclonal antibodies, results of Vecamab versus GOOS trial, the Hermes trial and heart failure, and the Artemis trial and acute colchicinemia, but there are other anti-inflammatory targets that are not in the canonical NLRP3 to IL-1 to IL-6 pathway, and we'll have to see whether they work. The other thing you're going to hear about the Heart Association meeting in just a few weeks, we've all heard that the SELECT trial with semaglutide, the GLP-1, has worked to lower cardiovascular events. That was the top-line data. We'll see the actual data at that meeting. And, of course, that's a drug that's, like all GLP-1s, very effective at lowering obesity, but also at lowering high-sensitivity CRP. So, I think the idea that lower is better for CRP, just like it is for LDL cholesterol, is going to become very much a mainstream topic for us. Jose Roberto Vélez makes a point about the successful regression of atherosclerotic plague that we've been doing with different medications. Is there any advance in the infectious field with helicobacter pylori, cytomegalovirus, and stuff like that? Well, many infectious disorders do lead to a chronic inflammatory state, but trials of purely infectious agents have not been effective to date. But I think we've learned from COVID and a lot of other disorders that have chronic infectious states that risk is high. So, again, from a preventive cardiologist perspective, I would treat these patients as high-risk and be aggressive with them, just as if they had hyperlipidemia or hypertension. Mario Fernando Enriquez asks, is there any trial going on about the prevention of secondary events in revascularized patients? In revascularized patients? Yes. Well, those patients are eligible for the ZOOS trial and for the Artemis trial, which is starting next year. They're not specific to patients who've had coronary artery bypass surgery or specific to patients who've had angioplasty, but those patients are indeed eligible. But there are some smaller trials, very interesting, a mecanistic trials, asking questions about what would happen if we dampened the inflammatory response immediately at the time of acute coronary schemia, as we are doing the primary endoplastia. It's a mecanistic trial, looking at the endpoints like infarct size, change in FFR, and things like that. It's very exciting. I think something you consider is like obesity, diabetes, high repressure, need to be well treated before considering coaching and modifying the inflammatory subset. I know that modifying those risk factors is always the pillar of cardiovascular treatment. I think that if you're in the oral Royal Court of Heart Geographic, ay no, I'm going Y yo, it's very clear especially, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo pienso que la dieta, el ejercicio, dejar de fumar, la pérdida de peso, todo esto que es algo muy importante para la prevención de estos casos cardiovasculares en todos los ensayos. Las recomendaciones para todo esto involucra eh esto activamente. Y usted de hecho tiene razón. Nosotros sabemos, sin embargo, que ha perdido peso, si el ejercicio, si reduce, pero eso puede ayudar más adelante en la vida, pero eso es como se puede hacer como para reducir el BL. Ana María Bosque pregunta, yo creo que en general hay algún riesgo para el tema de la medicina antiinflamatoria. Yo pienso que actualmente los pacientes con artrosclerosis estable crónica debe hacer una terapia en algún momento del proceso de la enfermedad, ya sea que sí o no, esto sería efectivo en la isquemia, no lo sabemos aún, pero ahora estamos haciendo esos tratamientos en algunos pacientes que tienen artrosclerosis crónica. Hay muchos pacientes. Esta es una pregunta frecuente y nosotros lidiamos con esta con los pacientes. Entonces, ¿qué tan bajo? Yo sé, lo sé, pero esto es una pregunta, ¿qué tan bajo el LDL? Todos los datos que nosotros tenemos sugieren que entre menos es mejor, pero yo pienso que una vez está por debajo de los lineamientos de la medida correctiva, está bien, porque incrementar el costo de cualquier gramo adicional para la reducción de LDL, más allá de la estatina de alta intensidad. Eso es muy costoso. Así que un enfoque razonable en el rango de estos pacientes que agresivamente pueden bajarlo, pero yo creo que en general, en la práctica general, con estatina de alta intensidad, tal vez, pero una vez usted está hablando acerca de dar un inhibidor, sí, esos funcionan, pero en ciertos ambientes, incluyendo aquí, eso sería muy costoso, pero con una perspectiva de seguridad, todo lo que le puedo decir es que entre más bajo es mejor. Si nosotros tenemos un LDL baja, nosotros deberíamos tratar de modificar, de reducir el tratamiento con medicamentos, solo manteniendo el LDL bajo, tratando de evitar o de quitar el medicamento, tratando de reducir la dosificación o el número de medicamentos. ¿Han tratado de hacer esto o simplemente han alcanzado un LDL bajo? Continúan así. Permítame, yo repito algunas cosas de lo que usted estaba diciendo hablando. Los inhibidores son efectivos. Es decir, que incluso si usted tiene alguien con estatina y que tiene un inhibidor, pero es alto, entonces puede ser efectivo de cierta manera. Yo estoy muy al tanto de pacientes que se rehúscan a tomar el medicamento, el polipil, es decir, completamente de acuerdo estoy, pero también hay pacientes que tienen diabetes, algunos otros tienen otros problemas, tienen otros desórdenes. Yo como doctor invierto mucho tiempo describiendo los medicamentos que los pacientes realmente pueden tomar y tal vez podríamos descontinuar algunos otros medicamentos en el camino. Eso es una discusión individualizada con los pacientes. Doctor Gustavo Montero pregunta. ¿Hay algún tipo de enfermedad en la arteria coronaria en la aorta? Yo pienso que la enfermedad por sí sola es muy similar, pero tal vez en las manifestaciones son extremadamente diferentes. La pregunta más grande yo creo que es la enfermedad arterial. Así que la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial, nosotros no hemos desarrollado muy buenas terapias para los pasos para enfermedades arteriales. Pero nosotros estamos preocupados con la artesclerosis. ¿Ha usted visto en los diferentes ensayos? José Guadalupe Barrera pregunta. ¿Usted ha visto en los ensayos anteriores en pacientes reumatológicos? Estamos hablando de los medicamentos antiinflamatorios. ¿Usted ha visto pacientes neuroinflamatorios con incidentes de complicaciones cardiovasculares? Pacientes con una variedad de enfermedades autoinflamatorias incrementan el riesgo cardiovascular y también tienen datos observacionales en donde se tratan estos pacientes con terapia de inflamatoria y las tasas bajan. Eso no es aleatorio, pero hay unos ensayos aleatorios que hay que hacer. Yo debo disculpar, ofrezco una disculpa, debo hacer algunas cosas acá, pero quiero agradecerles enormemente por la oportunidad de hablar con sus colegas en Colombia. Tengo unos comentarios finales. Voy a tomar nota de si usted va a venir a Colombia. Y la segunda pregunta es preguntarle si usted está reconsiderando tomar Artemis en Colombia. Usted seleccionó otros países y espero en el futuro que pueda considerar Artemis. Pero finalmente yo quiero agradecerle una vez más por permitirnos tenerlo a usted aquí con nosotros, aquí en nuestro congreso, tenerlo aquí mostrando estos grandes conceptos. Y muchas gracias, doctor Ricker. El placer es mío, es algo grandioso y espero poderlos ver en persona pronto. Muchas gracias. Nos vemos después. Hasta luego. Agradecerle a los casi 600 asistentes que tenemos hasta ahora. La idea es que esta conferencia vamos a trabajar para que, junto con las actividades virtuales que tuvimos la semana pasada, puedan estar en la plataforma de YouTube de la institución y ustedes puedan compartir esta excelente conferencia que acabamos de escuchar. Agradecerle a todos los asistentes, a todos y cada uno de ustedes quienes participaron en la parte de preguntas. Esperamos que las respuestas hayan sido, hayan resuelto sus dudas y los invitamos mañana en forma presencial a quienes están en la región. Nos puedan acompañar ya en la parte presencial. Les recuerdo que la actividad virtual va a estar disponible online a partir de la próxima semana, por un periodo más o menos de un mes, un poco más de un mes. Cumplimos con el horario. Teniendo en cuenta la actividad del doctor Ricker y que tenía una urgencia, nos quedaron nuevamente tres minuticos. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.